Haciendo una reunión organizativa para lo que va a ser el arranque de una nueva temporada, no sé si. Así es, tenemos algunos integrantes a su comisión de vacaciones, pero había que arrancar y tenemos los distintos grupos con las distintas profes. Yo te voy a dejar con Sergio David, que es el coordinador técnico de primera y coordinador, para que te explique más o menos cómo funciona este año. Cómo no, muchas gracias. Sergio, buenas tardes. Bueno, nuevamente un nuevo año compartiendo con la gente argentina. Sí, la verdad que sí, un gusto enorme continuar en el club y reiniciando la temporada, ya convocando a las jugadoras para la semana que viene y largar las prácticas desde sub-13 a primera. Bien, ¿ya tienen definidos los horarios y los profes que van a estar a cargo? La primera va a entrenar lunes, martes y jueves. La semana que viene, como el lunes feriado o en el martes, vamos a entrenar a las 20 horas aquí en el Polideportivo. Miércoles y viernes van a entrenar sub-13, sub-14, sub-16 y sub-18. Las entrenadoras que van a estar a cargo son Romina Bertone, Jimena Switch y Brenda Primo. Así que ya invitamos a todas las jugadoras para que se acerquen, averigüen los horarios de cada grupo y que ya la semana que viene empiecen a entrenar. Por supuesto, porque más allá de que por ahí las competencias arrancan todas en marzo, aprovechar por lo menos un mes de entrenamiento. Sí, sí, es un periodo preparatorio que viene muy bien. Se va a trabajar mucho con la parte física, pero con el elemento también, con la pelota, como para que no se pierda esa parte. Y bueno, yo creo que hay bastante cantidad de jugadoras y de buen nivel como para que el club esté muy bien representado este año. Ya lo creemos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias y bueno, vamos a estar visitándolos en alguna práctica como para que nos cuenten un poco más de detalles de cómo van a estar trabajando este año. Bueno, muchísimas gracias a vos y también quiero por este medio agradecer a la gente de la subcomisión por el apoyo, digamos, y el permitirme un año más estar con ellos trabajando. Gracias.